Muy buenas tardes tengan todos ustedes, muchas gracias por venir. Lo primero que quiero hacer es saludar al rector de la universidad y a los vicerectores aquí presentes y evidentemente a los escritores que han tenido la amabilidad de venir a la UPC para compartir con ustedes una mesa extraordinaria que será Vivir para Escribir. No necesitan presentación y lo haré de la manera más informal porque hemos estado pasando una presentación con quienes son. Pero en todo caso empezamos Jeremías, Leila, Carlos, Javier y Gabriela. ¿Cuál es la idea? Este es un conversatorio, no es algo fijo. Vamos a conversar, vamos a pasarla bien. En todo caso yo solamente como directora y decana de la Facultad de Comunicaciones y de la carrera de Periodismo quiero comentarles que esta es una facultad que admira, ama las letras y ha hecho durante sus últimos 19 años una serie de eventos a través de Plaza de Almas, un espacio de encuentro de labores académicas y culturales y hemos invitado a personajes como Mario Vargas Llosa, Fernando Sabater en dos oportunidades, Laura Restrepo, Carmen Posadas, Jaime Bailey, Alonso Cueto, en fin, tenemos una lista de más de 32 invitados que han pasado por las aulas a conversar con alumnos e invitados. Ustedes han recibido a la hora de ingresar un libro, un librito, una impresión con los trabajos de los alumnos de periodismo literario. Tenemos más de 130 libros publicados por alumnos y estos señores han sido quizás, sin saberlo, quienes los han ido enamorando en el mundo de las letras. Así que, desde la carrera, yo quiero insistir en agradecerle a la Cátedra Vargas Llosa que ha tenido la amabilidad de incorporarnos dentro de las 6 u 8 universidades que tienen este beneficio y, bueno, hacer que todos los alumnos y los invitados la pasen bien. Les quiero comentar que este evento se está transmitiendo en vivo en 16 universidades de América Latina, todas ellas acreditadas en la carrera de periodismo, además de otro campus que tenemos en Villa y otro grupo que tenemos en San Isidro. Calculamos, entonces, que va a tener una cobertura y que mucha gente va a poder disfrutar de ese momento. Entonces, yo, sin más, los dejo con el rector para luego darle pase a, por supuesto, al moderador que ha aceptado, el señor Granés, ha aceptado moderar esta extraordinaria mesa, que, como comentábamos, es la mesa de la Bienal. Muchas gracias. Gracias, Úrsula. Yo solo quiero, con unas muy breves palabras, primero felicitar a Úrsula y al equipo de su facultad por una muestra más del trabajo que se viene realizando por muchos años en apoyo de las letras y del compromiso que tiene nuestra universidad con la cultura. Y también agradecer a la Cátedra Mario Vargas Llosa por la confianza en la UPC y en brindarnos la oportunidad y en darnos este momento para poder compartir con este extraordinario panel de lo que estoy seguro va a ser un evento extraordinario. Muchísimas gracias y le cedo la palabra a Carlos. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en esta... ¿Se escucha bien? ¿Sí? En esta mesa redonda organizada por la Cátedra Vargas Llosa en la UPC con un panel de escritores de primer nivel, de distintos géneros, variado, distintas nacionalidades, en el que vamos a explorar un tema absolutamente fascinante, que es la relación entre la vida o la biografía del autor con su obra. Bueno, como veremos, hay casos muy distintos entre los presentes y el orden que hemos preparado para iniciar las ponencias va a darle prioridad a quien viene de más lejos. Así que vamos a empezar con Javier y terminaremos con el que juega de local, el profesor de muchos de ustedes, que es Jeremías. Javier Cercas es uno de los escritores del idioma español más leídos, más premiados, más respetados. Es un verdadero lujo tenerlo acá. Ya se considera uno de los escritores europeos más sólidos, con más proyección al futuro. Y tiene unos libros absolutamente fantásticos en los que explora ciertas temáticas históricas de la España contemporánea que supongo tendrán algo que ver con su propia biografía, pero parecería que no a tal punto como en otros casos, como el de Gabriela o como el de Jeremías. Por eso quería preguntarte, o empezar haciendo esta pregunta, ¿qué tan reflejada está tu vida, Javier Cercas, con estas novelas que has escrito sobre la guerra civil, la transición, los años, post-franquismo? ¿Estás ahí reflejado en tus vivencias o tus preocupaciones o tus obsesiones? ¿Qué es lo que aparece ahí de Javier Cercas? Todo. Todo. Es que no puede ser de otra manera. No en el caso de Javier Cercas, creo que en el caso de todos los escritores. Es decir, la literatura en realidad no puede no ser autobiográfica. No en el sentido primitivo, digamos, o en el sentido de que yo cuente mi vida en mis libros, ni siquiera cuando hay un personaje o un narrador que se llama Javier Cercas, porque ese narrador es un personaje inventado también, aunque se llame Javier Cercas como yo. Pero no puede no ser autobiográfico porque uno parte de su propia experiencia. ¿De dónde si no va a partir? Es decir, esta idea que tiene la gente de que existe la ficción pura es una idea absurda. La ficción pura no existe. Pero no es que... nunca ha existido. Desde Homero, Shakespeare, todo es una mezcla de ficción y de realidad. La realidad es el carburante de la ficción. Si existiera la ficción pura no tendría el menor interés. Porque la ficción se alimenta de realidad, de mi propia experiencia. Alguien ayer en la primera mesa redonda mencionaba esto que dice siempre Vargas Llosa. Bueno, que no dice tanto a menudo, pero yo lo digo mucho. Él dice que escribir una novela es como hacer un estriptease al revés. Y está muy bien visto, porque es que es exactamente eso. Es decir, en el estriptease al derecho ya sabemos cómo funciona. Una señorita o un caballero ahora también se hará allí vestido y empieza a quedarse la ropa exterior y luego la ropa interior y al final acaba desdudo en el escenario. Una novela es exactamente lo contrario. Es decir, al principio la señorita o el caballero sale desnudo y lentamente se pone la ropa interior, la ropa exterior y al final acaba irreconocible. Eso es escribir una novela. Es decir, uno parte de los hechos en bruto, de su propia experiencia, desnudo y mediante la forma va disfrazando todo eso hasta que convierte lo que es individual en universal. Eso es la literatura. Lo que convierte lo individual en universal. Entonces, por no alargarme mucho, respecto a la historia, que es algo de lo que hablaremos creo mañana con Sergio Ramírez y tal. Lo primero que debo decir es que es verdad que mis libros conocidos, o más conocidos, no, conocidos, porque, digamos, antes de Soldados de Salamina, que es un libro que publiqué hace 10 años, no, 10 años, 13 años ya, yo era un escritor que me conocía mi mamá y algún amigo y basta. Y esto no es una broma, esto es completamente serio y puedo demostrarlo. Antes esos libros no guardaban ninguna relación con la historia, con la política, con la historia y todo esto. Es más, yo nunca me pude, me imaginé que acabaría escribiendo este tipo de libros. Podría hablar de por qué llegué a ese momento, por qué empecé a hablar de la historia, de la política y cosas de estas. Supongo que fue por la edad o porque empecé a hacerme preguntas que tenían que ver con la historia, con la política simplemente. Es decir, no porque de repente yo dijera, voy a contribuir al bienestar de mi país y a la historia, no, nada de esto. Yo escribo desde un punto de vista absolutamente egoísta. De mis obsesiones, de lo que a mí me interesa, basta, se acabó, no hay más. Luego eso espero que tenga algún efecto sobre el lector, pero si no me interesa a mí, ¿cómo demonios va a interesar al lector? Si allí no me va algo muy importante, nada, no tiene por qué interesar eso al lector. Esos libros también son autobiográficos, porque también forman parte de mis obsesiones, de mis preocupaciones, de mi... Es decir, si yo, por ejemplo, en el primer libro, digamos, en el que la historia aflora de manera visible, que es Soldados de Salamina, simplemente un día a mí me cuenta un señor que se llama Rafael Sánchez Ferlosi, un gran escritor español, me cuenta, a quien yo conozco muy poco, pero me cuenta conversando, me cuenta a una serie de gente que a su padre le fusilaron muy cerca de allí, se escapó, se escondió, lo fusilaron en un fusilamiento colectivo, se escapó, se escondió en el bosque, y un soldado va, un soldado republicano, y en vez de matarle o de delatarle, le salva la vida, no dispara. Bueno, esa imagen a mí me pareció extraordinaria, ¿por qué este tipo hace eso? ¿Que tiene algún sentido eso o no tiene ningún sentido? ¿O es...? ¿Qué demonios había en la mirada de este tío y por qué hizo lo que hizo cuando no le tocaba hacer eso? Y esa pregunta se me quedó ahí en la... ¿no? Se me quedó y se convirtió en una obsesión y la contaba a mis amigos, a esto, a lo otro, y para contestar esa pregunta, mejor dicho, no para contestar esa pregunta, porque las novelas tienen terminantemente prohibido contestar preguntas, o al menos contestar preguntas de manera clara, taxativa, como puede llegar a contestarlas el periodismo, la historia, etc., sino para formularla de la manera más compleja posible, que es lo que hacen las novelas, en mi opinión, pues tuve, claro, que lidiar con la historia y con todas esas cosas. Pero ese libro es tan autobiográfico como cualquiera de los míos. Es decir, los primeros... ¿qué sé yo? Pues yo me iba a Estados Unidos, viví dos años en Estados Unidos, en un lugar ahí remoto y perdido del medio oeste, decían que estaba al lado de Chicago, pero estaba a dos horas y media de Chicago, bueno, donde no había nada que hacer, pero yo estaba ahí, y entonces hay dos novelas mías que transcurren ahí. ¿Por qué? Porque yo estaba ahí. Y hay una que tiene que ver con el Vietnam. ¿Por qué? Porque me interesaba el Vietnam. No, porque conocí a un tipo que había estado en Vietnam y que había sido compañero mío y tal. Es decir, siempre surge, en mi caso, y creo que es un caso, creo que no es ninguna excepción, creo que es bastante común, siempre surge de algo, ¿verdad? Aunque aparentemente no tenga que ver, aunque tenga que ver con la historia. A tope de un instante, pues es un señor, en 1961, una escena más conocida, probable, bueno, sin duda, de la historia española reciente, los golpistas, unos golpistas, seis años después de la muerte de Franco, entran en el Parlamento Español y se lían a tiros. Y hay un tipo, yo esa escena la he visto milhares de veces, como todos los españoles, la vemos cada día, y ustedes la habrán visto, sobre todo ahora que ha muerto el protagonista de esa novela mía, o de ese libro mío, acaba de fallecer recientemente. Bueno, esa escena, famosísima, los golpistas entran en el Parlamento, pam, 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 y hay un tipo, hay tres tipos en realidad, que en vez de hacer lo normal, lo lógico, que es tirarse al suelo, y particularmente me hubiese metido en el sótano, pues en vez de hacer eso, se queda en su sitio. Y entonces, esa imagen que hemos visto milhares de veces, bueno, que vemos cada semana en España, porque es tan importante para nosotros y tan emblemática como la imagen de Kennedy siendo tiroteado en Dallas, pues de repente un día me dije, bueno, ¿y este tipo por qué se queda ahí? Estaba tomando un whisky y entonces bebía whisky. Y dije, bueno, ¿y este tipo por qué se queda ahí? ¿Eso significa algo o no significa nada? Es decir, a partir de un determinado, pero eso forma parte también de mi vida. Y, bueno, quizás es mi libro más autobiográfico, en cierto sentido, aunque tenga que ver con algo ajeno y con la historia, etc. Así que todo es autobiográfico. Hablabas de que tus libros son una pregunta bien formulada, o que lo que buscas con tus novelas es responder preguntas, ¿no? No, no, formular preguntas. Eso es. ¿Por qué este soldado republicano no mata a Sánchez Maza? ¿Por qué estos tres personajes se quedan de pie? ¿Por qué, en tu último libro, este policía decide no llevarse a la cárcel al kinky, al pandillero, al zarco? Paso a Leila, porque esto me da pie para hablar de su libro, el último libro, que se llama Una Historia Sencilla. Leila es argentina, una cronista muy conocida. Tiene un trabajo muy variado porque aborda perfiles, aborda historias. Unos son casi que biografías de personajes importantes, otros son más personales, muy variado. Y en esta historia, que es el seguimiento de un concurso de baile tradicional folclórico en La Pampa, ¿no? Esto debe ser en La Pampa. En Córdoba. En Córdoba. En la provincia de Córdoba. Tiene una particularidad muy extraña, y es que el ganador de este concurso de Malambo, no puede volver a bailar, ¿no? Tiene que llegar al máximo de su carrera y renunciar a ella, renunciar a su pasión. Y tú, justamente, durante todo el libro, te haces esa pregunta, y casi que tu libro es esa pregunta. ¿Por qué alguien está dispuesto a sacrificar su vocación, su pasión, por la gloria? ¿Qué te obsesionó de esa pregunta? ¿Qué fue lo que viste en esta historia que te llamó o que te motivó a escribirla? A seguir la vida de este bailarín. Ya. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Antes que nada, gracias por la invitación a la cátedra y a la universidad. La verdad es que a mí lo que me llamó la atención de esta historia, yo no soy una gran encontradora de historias extrañas. O sea, siempre siento que estoy como mirando más de cerca cosas que quizás los periódicos pasan un poco por arriba. Tengo en mi casa un alto como de medio metro de recortes de páginas que arranco de periódicos y revistas sobre las que me interesará en algún momento volver. Y supongo que me va a morir antes de que eso baje siquiera 10 centímetros, porque son demasiadas historias. Y lo que disparó en verdad antes de que yo me enterara de esto que vos comentabas, que es que el bailarín, el que gana el campeonato de Malambo, es una especie de inmolado, de ser que llega a lo máximo y que cuando lo logra, en el mismo momento en que recibe su corona, digamos, recibe su aniquilación. Fue un pequeño recorte del diario La Nación que decía, los atletas del Malambo se preparan para competir. Yo recién le comentaba a Carlos Granés que el baile folclórico, el baile a mí y en las artes escénicas en vivo en general, me producen una especie de pavor, que es una mezcla como de vergüenza ajena. Digo, si veo bailarines todo el tiempo temo que se resbalen, si veo actores temo que se olviden la letra. Entonces no voy a ver cosas en vivo. El baile folclórico es un espectáculo en vivo, por lo tanto yo no tengo ningún interés en particular, porque también pienso que puede pasar eso, que el de la guitarra se puede olvidar la partitura, que alguien se puede quebrar una pierna, me pongo muy mal. Y el baile folclórico en particular tiene una característica que es que en general, no sé cómo será aquí, pero lo suele bailar gente posible, digamos, señoras con sobrepeso, señores panzones, gente borracha incluso, pueden bailar zambas, chacareras y todo esto. Entonces, digamos, este título, que es a los atletas del folclore se preparan para competir, de alguna manera era como una especie de divorcio por la base, con toda esa imagen con la que yo había crecido, de señoras gordas, señores enormes bailando cosas, que aparentemente resultaban fáciles de bailar. Y empecé a leer el artículo, y el artículo comentaba esta historia, este festival de Malambo que se hacía en un lugar muy chiquito, del cual yo no había escuchado hablar jamás, en una ciudad que se llama Laborde. Y mencionaba que estas personas que se preparaban para competir en este baile que se llama Malambo, que además es un baile muy conocido en la Argentina, es como la versión folclórica del tango sería, digamos, algo que todos conocemos, y todos hemos sido humillados en algún momento en el colegio primario, obligados a bailar un Malambo, ¿no? Vestido de paisano, con bigotes pintados con corcho quemado, un horror. Bueno, todos no, porque yo era mujer, siempre he sido mujer, así que les tocaba a los varones. Pero el punto es que, digamos, la nota mencionaba cosas de este baile de las que yo no tenía noticias, como que, por ejemplo, cada uno de estos bailarines tenía un entrenador. Cuestiones que yo asociaba con el mundo del tenis, del fútbol, pero no del Malambo. Que se entrenaban como bestias durante años para llegar a este lugar. Que este lugar era como la meca de la meca de todo el baile folclórico del argentino, una ciudad en la que yo no había siquiera tenido noticias. Y creo que el primer impulso fue ir hacia ahí, despertar la curiosidad, un poco lo que decía Javier, ¿no? Digo, uno va hacia los temas munido de todas sus ignorancias, sus curiosidades, el periodismo. En mi caso siempre ha funcionado como la excusa perfecta para meterme en lugares en los que de otro modo no me podría haber metido jamás, ¿no? Entonces, bueno, me llamó la atención esto y después supe, entrevistando a uno de los ex campeones de años, bueno, son campeones siempre, de campeones de años anteriores, que la persona que gana este concurso, que es el concurso más prestigioso de la Argentina y que a su vez no conoce ni Cristo, pierde toda posibilidad de presentarse como participante en cualquier otro concurso de Malambo, ¿no? Se puede presentar un concurso de, no sé, de pool, pero no de Malambo. Entonces, hubo algo ahí en esa condición que a mí me resultó absolutamente aterrador. Yo, por ejemplo, cuando leo todas estas historias de Elfride Gelinek o de Gunter Grass o de Philip Roth que dicen, yo me retiro, ya no voy a escribir más, digamos. Cuando uno se dedica a una, cuando uno encuentra una vocación y tiene la suerte de poder llevarla a cabo y vivir de eso, para mí como la idea del retiro de eso o bailarines como Julio Boca, que bueno, no es cuestión física, lo que fuera a los 40 años decidió retirarse, a mí me llena de pavor. O sea, la idea de cesar por algo que no venga de adentro, digo, que de pronto la fuente se seque y que ya no haya más nada que pueda pasar, hacer eso de manera voluntaria, cancelarse a uno mismo la posibilidad de seguir haciendo lo que uno quiere hacer, me resultó como muy estremecedor. Me parecía que, y la pregunta un poco que recorre todo el libro, y que de alguna forma está escrito en primera persona por eso, para exponer claramente mi pánico ante esta especie como de aceptación de los participantes de que si se presentaban ya no podían presentarse nunca más, tiene que ver con esta idea que a mí me resulta como muy aterradora de, es como sacarse el premio Nobel y que la condición sea no poder escribir nunca más. O ganarse el Cervantes o cualquier premio importante de lo que sea, digamos, y decir, bueno, ¿sabe qué? O sea, usted se gana el premio, pero a condición de eso usted ya no puede volver a escribir. No existe en el mundo eso, existe en la borde, o sea, están un poco locos, lo hacen para resguardar el prestigio del festival, etcétera, pero a mí, digamos, persiguiendo un poco la, yo creo, Javier decía por ahí que el periodismo sí tenía un poco como la voluntad de responder más preguntas que la ficción. A mí la verdad los libros que más me gustan de periodismo y de ficción son los libros que me dejan llenos de preguntas con más incertidumbres que respuestas, ¿no? Y creo que acá tampoco hay una respuesta, pero de alguna forma seguí el rastro de esa pregunta y lo que encontré fue todo el tiempo gente muy joven que eran estos bailarines que se dirigían, era como ver un gladiador entrar a una arena repleta de leones o de gladiadores más feroces, digamos, o igual de feroces por lo menos. Un sitio en el que, aunque todo saliera bien, incluso si salía lo mejor posible, ellos sabían que iban a perder. Y eso era tremendamente estremecedor. Y creo que ni el protagonista del libro ni nadie comprendía mi asoramiento ante ese desastre al que ellos se acercaban esperando abrazarse a ese desastre y con el ánimo alzado, ¿no? Entonces hay como una cosa de inmolación en eso que a mí me resultó... Bueno, eso. Evidentemente, digo, como decía Javier, uno va con todas sus obsesiones y sus favores y sus cosas y yo creo que ahí, ahí, yo siempre me... si yo pienso en mi escritura, hay una pregunta que me hago siempre y es ¿hasta cuándo saldrá de ahí lo que sale? Entonces supongo que ahí hay algo autobiográfico puesto. Era la pregunta por... ¿por qué alguien está dispuesto a renunciar a su vocación? Quizás renuncian en un momento en el que deciden renunciar ellos. Quizás a uno le va a pasar de otra manera sin que uno pueda tomar la decisión. Así que eso. Muy bien. Creo que el único que no es periodista acá es Javier, ¿no? Gabriela y Jeremías también son periodistas. Gabriela es cronista, también es columnista de La República, tiene un libro que se llama Sexografías, otro que se llama Nueve Lunas, y su experiencia con el periodismo es distinta, creo, a la de Leila. Porque si bien Leila se vincula con su tema a partir de esta pregunta, por otro lado nada tiene que ver su actividad con la danza, ni siquiera le gusta la danza. Es la pregunta, es esta cuestión de la renuncia a la vocación. En tu caso es bastante distinto, porque tú hablas del yo, hablas de tus experiencias, prácticamente que vives una vida interesante para poder contarla. Es la impresión que me da. Que lo digo con mucha envidia. Gracias. Con mucha envidia. Que si yo te vivo una vida igual de interesante seguramente también la contaré. Ahora que nos conocemos igual tu vida empieza a cambiar. Ojalá, ojalá, ojalá. ¿Eso es una amenaza o una propuesta? Las dos cosas. Bueno, gracias, estoy muy contenta de estar aquí en esta universidad con estos monstruos, bueno, con un monstruo y dos monstruos. Venía pensando justamente en las diferencias entre nosotros, porque de alguna manera, bueno, no te salvas porque tú haces opinión, tampoco niegues el periodismo de esa manera. Entonces pensaba en nuestra relación entre el periodismo, que cada uno tiene una relación distinta y una manera de afrontar esos límites, esa frontera entre la ficción y la no ficción, entre la literatura y el periodismo. De hecho, ahora que me comparabas con Leila, que me honra, pensaba que ella, por ejemplo, siempre contesta que ella es periodista, ¿no? Cuando le preguntan, ¿tú cómo te sientes, escritor o periodista? Y ella, contenta y feliz, contesta, periodista. Y creo que ella tiene una especie de relación, ¿sabes?, de pareja estable con el periodismo, en que siempre está como avivando la chispa del amor, ¿no? Ella como que ni siquiera se puede llamar matrimonio o casamiento, porque sería reducirlo. Ella ha llevado esa unión a algo trascendente y, de hecho, el periodismo ha cambiado gracias a que ella escribe, ¿no? Sí, o sea, al tipo de crónica que haces, ¿no? Entonces, es eso, veo una relación ahí como de buenos compañeros, ¿no? Jeremías, por ejemplo, claramente ha hecho un libro entero para decir que deja a su mujer, ¿no?, al periodismo y se va con su amante la literatura. Y bueno, y cerca se ha cumplido el sueño de todo ser humano, que es meter a su mujer y a su amante en la misma cama, ¿no? A la anaficción y a la no ficción. Yo en mi caso, bueno, sigo viviendo del periodismo, lo amo, tenemos ahora una relación vivo de él, como de él, y a veces, evidentemente, le pongo los cuernos, ¿no? Puedo ser un poco infiel también. Y sí, lo que dices es verdad. Creo que esta es la primera mesa en la que siento que, me siento así como, bueno, se ha hecho para mí un poco, ¿no? Porque siempre estoy en mesas de cronistas, es verdad, ¿no? Pero el tema de la primera persona está, permíteme hacer esta declaración así como en plan lamento, es casi satanizada, ¿sabes? Lo último ya fue escuchar a Tom Wolfe, se le preguntaba, ¿de qué te arrepientes del nuevo periodismo? Y dijo, de la primera persona. Entonces, ya, que hagamos nuestra tumba. Y nada, nada, quería decir que hay muchas primeras personas, y que hay primeras personas, yo, de hecho, he trabajado en periodismo y se me ha permitido, y se me ha dado un espacio dentro del periodismo, y sobre todo en la crónica, para ejercer este tipo de primera persona, que, bueno, debo asumir que tiene un lado tan seductor como dice un tipo que se llama Philippe López, que no sé si lo conocen, que tiene un libro que se llama Retrato de mi cuerpo, pero también un lado insufrible, ¿no? Y que ambas cosas, esa lucha, en esa lucha también está su interés, ¿no? Este mismo escritor decía que él se había metido, que él siempre había leído escritores que tenían vidas fascinantes, Henry Miller, Céline, Kerouac, ¿no? Y que, claro, él había querido siempre escribir esas cosas, pero para eso tenía que haber sido así de aventurero, ¿no? Y él nunca había, pues, ido, no sé, al Congo a ser médico, o a una revolución, o de putas a París, ¿no? Nada, o sea, siempre había sido aburrido y un profesor que escribía poemas y ensayos. Y, claro, bueno, yo sí he ido de putas a París, pero... Pero llega un punto en que tu vida no puede ser una aventura cada día, ¿no? Entonces, quiero decir, cada vez mis temas han vuelto menos raros y mis personajes también, o sea, la gente de la que me interesa hablar más cercana y más familiar he empezado ya desde hace un tiempo, ¿no? Y eso ya casi, casi me expulsa ya del periodismo del diario, ¿no? Te conocí en mal momento, te conocí tarde. No le cuentes nada. Te conocí tarde, oye. ¿Cómo así? Y sí, y hablar de mis amigas, de mi marido, de mis amantes, etcétera, ¿no? Y dije, manse, no, perdón, de mis amigos. Y esto es un poco lo que he ido trabajando. Sí que la vida siempre ha sido para mí materia prima absoluta de todo lo que he escrito. No solo yo he sido un tema, los otros también me parecen un tema. Y es también siempre una problemática, ¿no? Hablar de los demás, ¿no? Es sobre todo si los conoces, ¿no? Y si has decidido hacer el striptease de toda la vida, ¿no? El de ir desnudándote, el de dar tu nombre y apellido y el de dar el nombre y apellido de la gente que conoces, de la gente que amas, a la que le importas, ¿no? Y todo eso supone otra cantidad de... Otro escenario, ¿no? Y de riesgos y de cosas que, bueno, complican todo, ¿no? Y complican la vida, ¿no? Y la vida sigue hablando con la escritura mucho más, ¿no? Y simplemente he tenido muchas veces, por ejemplo, la última vez que escribí sobre mi amiga Micaela, que era un tema, bueno, un tema que puede ser de todos también, que es la vuelta de los peruanos desde España al Perú, ¿no? Esa inmigración a la inversa en la que muchos ya ahora lo han hecho porque, bueno, España está en crisis y de repente el Perú, bueno, está bollante. Y entonces lo conté, pero a partir de ella, ¿no? Y a partir de su pequeña historia, ¿no? Pero para eso, claro, tuve que contar muchas cosas que a ella tampoco le gustaron, ¿no? O sea, yo tal como escribo también me permito interpretar de alguna manera la vida de los demás, de la vida de la gente que tengo cerca y eso no siempre es agradable, ¿no? Pero también quiero decir, eso es la no ficción. Eso es la no ficción. Tienes que manejar cuidados también. Tienes que hacer un diálogo con las personas con las que estás implicado en esas historias. Y a mí una cosa que me parece importante, por ejemplo, es que al mismo tiempo, o sea, si vas a hablar de esa persona y vas a, pues, eso, decir una serie de cosas que pueden ser prejuicios, ¿no? O lo que sea, o las ideas que tengas, ¿no? O el análisis que quieras hacer, hagas también lo mismo contigo, ¿no? Con tu yo, ¿no? Y cada vez mi escritura también parte, ¿no? De hacer ese ejercicio, ¿no? De, hombre, también hacer un trabajo de desnudamiento, ¿no? Y de sacar mi porquería interna también, ¿no? Si voy a hablar de las de los demás, ¿no? Y por eso cada vez también me gusta más en el trabajo que hago, en la escritura, el detrás de cámara, ¿no? Esto que, lo que queda fuera, digamos, de la película o de la historia, me gusta incluirlo, me gusta incluir cosas que de repente hice mal, ¿no? Y eso a veces le joda mucho a los editores, ¿no? Porque, claro, las crónicas siempre anhelan una redondez, ¿no? Y una, yo qué sé, no se cuestiona a sí misma, ¿sabes? Dentro de, porque eso sería cambiar de registro, ¿sabes? O ponerte por poder, ¿no? O cosas que de repente en la crónica no son tan digeribles, ¿no? Y, no sé, he estado probando con este tipo de cosas, ¿no? Y me gusta que estén apareciendo escritores como este que he mencionado, bueno, este ya es antiguo, pero que orgullosamente hablen de que ellos, por ejemplo, hacen ensayo personal o alguien como Emanuel Carrer que directamente se declara un desencantado de la ficción, ¿no? Aunque diga la novela sigue y la novela sigue siendo potente, pero él dice, a mí ya me interesa lo que está fuera de la ficción, ¿no? Y yo he sido siempre una interesada en todo lo que está fuera de la ficción. Me gusta mucho la frase de tal ese de hablar de recuperar, ¿no? O de sacar de los subterráneos de la realidad ese poder ficcional, ¿no? Esa carga ficcional que tiene la realidad, ¿no? No sacar la verdad, digamos, de la ficción, sino desenmascarar la realidad, ¿no? Y descubrir su misterio, ¿no? O sea, en plan el hogar de todos los puntos que existen están en esto, ¿no? Y eso es lo que me gusta. No, no. Decías que tu vida era la materia prima de tus crónicas y de tus libros. Y creo que es prácticamente el mismo caso de Jeremías. Jeremías, autor de Contarlo Todo y de un libro de cuentos Punto de Fuga columnista del comercio y de Asia Sur profesor de esta universidad local, por lo tanto. Y yo quería preguntarte no haces autobiografía, desde luego. Haces ficción. Lo tuyo es novela. Pero es una novela muy basada en tu vida. ¿En qué punto empiezas a mentir? ¿Por qué mientes? ¿Por qué recurres al elemento añadido? ¿En qué momento eres fiel? ¿Cómo juegas con la verdad y la mentira en tu novela? Bueno, buenas tardes. Te escucha bien, ¿no? Bueno, gracias por la invitación. Es un placer, un honor estar aquí con estos tremendos escritores. Yo escribo ficción porque mi vida no es tan interesante como la edad divina. ¡Ale! Como la de Gabriel Labriche. Me conocí muy jovencito. ¡Qué obsesión! Somos casi de la misma edad y tenemos a un... su marido es un gran amigo mío. Y entonces, yo hubiera escrito crónica personal, 100% no ficción, si un fin de semana mío hubiera sido parecido a un fin de semana de Gaby. Me di rápidamente cuenta que si yo contaba mi vida tal como Gaby la suya, me iba a salir una cosa que no yo hubiera leído absolutamente nada de él. Y entonces, como tenía el deseo de ser un profesor de ficción, quería escribir sobre una vida que sea interesante, que la gente... Me di cuenta que tenía que escribir añadiendole a la zona de la experiencia real una cantidad de cosas que tuvieras querido vivir o que tuvieras temido vivir. Entonces, mi libro es un poco la proyección del deseo de haber vivido una vida tan interesante como la de Gaby. Me di claramente cuenta que no. Ayer justo me entrevistó una periodista, es bien curioso, me preguntó ¿qué porcentaje de mi novela era autobiográfico y qué porcentaje no? Le dije, mira, no se puede hablar de porcentajes. Y me dijo, pero por favor, dame la cifra. No se puede darme la cifra. Soy periodista, sé que estaba buscando el titular, ¿verdad? 78% es ficción, 82% es ficción, pero no le pude responder. Le dije lo mismo, bueno, no puedo contradecir lo que ha dicho Javier, todas las novelas son autobiográficas, pero yo me he pasado los últimos meses diciendo que mi novela no es autobiográfica. Claro. Por una cuestión de cuidado simplemente personal. Porque a mí me ha pasado lo contrario, que la gente asume que el personaje de mi libro soy yo. Cometí algunos errores, creo que no debía apellidarlo Lisboa, se parece mucho a mi nombre y los personajes son muy similares en ciertos casos a la vida real y eso ha generado esta, que el lector digamos, asuma que esa historia es una historia, es una crónica personal. A mí me interesaba esa barrera porque me gusta mucho el trabajo de Philip Roth. Cuando yo empecé a leer Roth, yo me creí completamente que la vida de Nathan Zuckerman era su vida y cuando leí los libros de Philip Roth de no ficción descubrí que no. Por ejemplo, él tiene novelas enteras en las que el personaje de Zuckerman que es el salte de ego pelea con su padre horriblemente. Hay una en la que está por morir y habla con los labios apenas y le dice que es un hijo apóta, ¿no? A su hijo. Entonces tú estás absolutamente convencido de que Roth tuvo problemas con su padre y cuando lees los hechos, lees Patrimonio resulta que era una relación extraordinaria que el padre leía a sus libros los dependían de la comunidad judía. Entonces yo dije, bueno, puedo hacer esto y si ya la cosa se me va de las manos escribir un libro de no ficción en el que hagan mis descargos. En el que mienta y diga exactamente lo que hace Rosa Montero, que hace toda la pinta de que ella es muy autobiográfica y en verdad está usando la ficción. Entonces sí, ya que no puedo contradecir a Javier, ahora voy a ganarme entrevistas nuevamente tratando de decir que no es autobiografía, sí, es 100% autobiografía, en un sentido y con esto termino mi intervención. Algo que leí en un libro de Pamuk, de Orán Pamuk, en un libro que se llama El novelista ingenuo y el sentimental que tiene una frase preciosa, ¿no? una lectora se acerca a Pamuk y le dice, señor Pamuk, yo conozco usted absolutamente toda su intimidad. Pamuk se aterra porque cuida mucho vestirse muy bien para que el striptease, ¿no? porque la ficción es bella porque tú eres un impúdico en esencia, pero te revistes de tal manera que al final estás muy, 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 como protegido, digamos, ¿no? Y Pamuk le dice, eso es imposible, yo jamás he declarado qué porcentaje de ficción y realidad en mis novelas, tú no puedes decirme qué cosa ocurrió y qué no ocurrió en mi vida. Y él dice, no, pero yo sé cómo sienten sus personajes, yo sé cómo fuman, yo sé cómo aman, yo sé cómo odian y yo sé que sólo ellos lo hacen como usted lo hace. Yo sé cómo usted enciende un cigarro debajo de la lluvia, yo sé cómo usted sí se siente ante una traición, ¿verdad? Y eso sí, esa materia es absolutamente única porque uno no puede imaginar un dolor como ficcionador que no sea tu dolor, uno no puede proyectar una, ¿no? Yo cuando empecé mi novela, la primera versión por deformación periodística y por deseos de ser tipo Gaby, le puse a mi personaje Jeremia Gamboa y avancé cuatro páginas y el pudor simplemente me aterró, me mató, no pude avanzar, le puse a abrir Lisboa y se desató y allí descubrí que las ficciones están hechas más del material del que están hechos los sueños, ¿no? De los temores y las fantasías o el deseo, digamos, ¿no? Entonces ya descubrí un poquito mejor los cauces para futuros libros. Pero eso no es menos autobiográfico que tu vida, real. Es decir, en ese sentido todas las novelas son autobiográficas. No en el sentido de que lo que uno cuenta, no en el sentido ingenuo de que lo que uno cuenta le ha pasado, sino de que también lo que te ha ocurrido forma parte de tu vida. Tus sueños, tus frustraciones, tus lecturas, todo eso forma parte de tu autobiografía. Es decir, cuando hablamos, y creo que Vargas Llosa piensa lo mismo, cuando hablamos de que la novela siempre es autobiográfica es en este sentido. Sí, en ese sentido. Es decir, a mí me piden que diga cuánto de eso es verdad. Eso es imposible. Porque no lo sabes. Gabriela Binatés, Gabriela Biner, ¿no? Es verdad que les decía que se besen entre poetas, que no puede haber poetas que no se besen en el Perú. Entonces, ese tipo de cosas ya uno las tiene que... Pero no lo sabes ni tú, eso. No, no. Porque al final todo forma parte y ya se ha integrado en la novela. No creo que tú lo sepas. Es decir, vamos, yo creo que todas las novelas, en el fondo, esto lo escribí hace poco, pero creo que aunque yo lo haya escrito, todavía no me he contradicho a mí mismo. Voltaire decía que no se contradice tres veces al día es que es idiota. Bueno, yo todavía no. O sea, las novelas son como vidas hipotéticas. Es decir, digamos, ¿no? Un día don Miguel de Cervantes se levanta por la mañana y dice, bueno, ¿y qué hubiese ocurrido si en vez de no haber, de haber nacido yo en Alcalá y haber sido discípulo de López de Hoyos, haber estado en Lepanto y haber sido prisionero en Argel, etcétera, 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 nada de eso hubiese ocurrido sino que hubiese estado toda mi vida encerrado en un poblachón de la mancha leyendo libros de caballerías. Ahí empieza Don Quijote. Exactamente ese momento. Es decir, los personajes son yoes hipotéticos, esto es de Kundera, de Milán Kundera, yoes hipotéticos del escritor. Es decir, son vidas no vividas por el escritor. ¿Quiere eso decir que Cervantes es Don Quijote? La respuesta es, por supuesto, que Cervantes es Don Quijote, pero es que Cervantes es Don Quijote, Sancho Panza, La Maritornes, El caballo de los verdes de Cabán y todos los demás porque saben de, ¿no? En ese sentido es que es la autobiográfica. Es decir, en mi última novela hay un tipo que vive donde yo vivía, que tiene la misma edad que yo tenía en 1978, que es cuando transcurre la primera parte, que va al mismo colegio donde yo iba, etcétera, etcétera, etcétera. Y es un tío que agarra un día y cruza el río, la frontera del río y se une a una banda de delincuentes y empieza a atracar bancos. A mí me encantaría, como te decía al principio, llegar aquí y decir, sí, señor, yo a los 16 años iba con una recortada atracando bancos. Claro, no es verdad, por desgracia, yo ni siquiera Gabi ha hecho estas cosas, pero bueno, que sepamos al menos. No le des ideas. No le des ideas. ¿Tú qué sabes? No le des ideas. No le des ideas. Pero forma parte de mi autobiografía. ¿No? Hay una chica ahí que me hubiese encantado conocer, para eso la inventé, para eso escribí esta novela. Nunca conocí a una chica así, que haga esas cosas. Pero en tu libro, por ejemplo, de anatomía en un instante y que lo hablamos en alguna entrevista, todo es mucho más problemático. El otro día me llamó Jaime para contarme que mi hija, para pasarme a mi hija, me la pasa y me dice, mamá, no sabes, hay un muerto que está ahí, ahí, al lado de casa y ha venido un montón de gente a saludarlo porque vivimos al lado del Congreso en España, y era nada menos que el velorio se dice de Adolfo Suárez. Cuando hablamos, tú me dijiste que es sin ánimo de hacer demasiado spoiler, pero tú hablas mucho de Suárez o haces una especie de proyección hacia el final del libro con tu padre, con ese hombre con el que hablabas de política, pero que él sabía en realidad más de animales porque era veterinario tu padre y como ese hombre quieto evoca también la figura de tu padre, Suárez, ahí sin levantarse. Totalmente. Por eso decía que es el libro que es un libro totalmente autobiográfico porque es el libro solo al final de, es como una novela policía, yo siempre escribo como una especie de novelas policía que es raras, de estas que al final, cuando llegas al final te das cuenta de que en realidad tienes que volver al principio porque todos los datos que has dado hay que reinterpretarlos y ese libro en realidad que aparentemente va del presidente del gobierno de la transición etcétera, en realidad va de la relación con mi padre. Eso es. Es así, en este sentido también. Bueno, pero ese libro no hay ficción. De todos modos, dejadme decir una cosa. Por eso decía lo de problemático. Bueno, pero claro, es decir, es que cada libro entiendo yo crea sus propias reglas y en el caso de Anatomía de un instante es un libro, le han llamado un reportaje, le han llamado un libro de historia, le han llamado un ensayo y todo eso. Y los editores le han llamado novela, claro. No, los editores no les prohibí que le llamaran novela a Gabriela. Solo ahora digo que es una novela. En aquel momento lo prohibí porque, primero, porque la novela vende mucho y es lo que quería hacer, vende más que un reportaje y es lo que quería hacer el esto. Yo me estaba encantado de que se vendiese mucho pero no de que se dijese que era novela por un motivo, porque asociamos y esto es una cosa de la que tendríamos que discutir. Bueno, no nosotros, pero es una cosa que me preocupa por motivos obvios. Tú has mencionado a Manuel Carrer que anda en una línea similar a la que yo he oído en algunos libros y en el que estoy escribiendo ahora y en Anatomía en un instante en particular porque asociamos inevitablemente desde siempre desde siempre la novela a la ficción. Siempre. Y mi pregunta es por qué. Mi pregunta es por qué. Es decir, es condición sine qua non de la novela a la ficción de Manuel Carrer que es un escritor que en el que yo me siento es de los escritores que hay en el mundo que yo conozco con el que siento más afín. El Limonov, su último libro, ¿eso qué es? Eso es un gran reportaje. Pero él no quiere que le llame novela, ¿eh? Él no quiere que le llame novela, lógico, porque novela se asocia a ficción. Claro. El último libro que estoy escribiendo es, yo le llamo un relato real que es lo que decía el narrador de Soldados de Salamina que era Soldados de Salamina pero no era verdad porque nunca hay que crearse un narrador de una novela. Cervantes dice que el Quijote en realidad no lo escribió él sino que escribió un moro que se llamaba Cidia Benengeli totalmente falso. Es una cosa que él se inventa para poder contar su historia. ¿Un relato real o una novela sin ficción saturada de ficción? Bueno, esto es saturada de ficción lo dejamos para él. Pero, ¿por qué no? ¿Y qué es una novela y qué lo distingue de un reportaje? Esa es una discusión que teníamos que tener que ahora no vamos a tener pero es una pregunta que yo me hago sería... El tipo de preguntas, ¿no? Una cosa más. Solo una. De lo que habéis dicho que he apuntado un montón de cosas. Yo me siento un intruso porque no soy periodista me hubiese gustado serlo pero eso no entraba en mi horizonte de lo hablado. Bueno. Pero, esta discusión y no aunque escriban un periódico porque yo escribo columnas que son que son ensayuelos llamémoslo cosas así. Yo no creo que eso sea periodismo. Para mí periodismo yo soy muy primitivo y muy antiguo de lo que sea pero para mí el periodismo es otra cosa. Puede ser muchas cosas luego, puede ser crónicas. Por ejemplo, la pregunta que tú te haces en ese libro para mí es absolutamente literaria. Claro, eso yo. Pero absolutamente literaria. Del todo. Porque es absurdo. Como tú dices, es absurdo, irracional y enormemente intrigante. ¿No? Pero, quería decir una cosa que ayer también salió en vuestra discusión que es lo de la primera persona. A mí, disculpadme, pero me parece una discusión absurda que no entiendo cómo se plantea y sobre todo no entiendo los términos en que se plantea. Es como creer que la primera persona es más vanidosa que la tercera persona. ¿Alguien lo decía? ¿Lo decías tú? No, Rosa quizá. Alberto, Alberto. Alberto. Es que es absurdo. Es como creer que Rembrandt se autorretrataba obsesivamente porque estaba enamorado de sí mismo o porque estaba encantado de conocerse. Hay que ser, perdónen, idiota del todo porque la primera persona es un instrumento que se puede usar de una manera o de otra. Montaigne la usa de la manera más extraordinaria del mundo porque él se pone allí mismo, se pone a la vista de todo el mundo porque en él está todo el mundo. No porque él se guste mucho a sí mismo y quiera exhibirse o quiera hacer ni striptease ni nada. Está usándose a sí mismo para hablar del mundo. O sea que todo depende, la literatura es forma y todo depende del modo en que eso se utilice. No lo entiendo. La discusión está de la primera persona pero debe ser porque no soy periodista. No sé, pero me encanta. Me parece que en ese tío fue claro Alberto cuando dijo que, no sé si citó una frase de Martín Caparrós que dice que una cosa es escribiré en primera persona y otra cosa es como sobre la primera persona. Yo creo que cuando uno como periodista, yo no escribo ficción entonces hablo de la materia que yo trabajo, cuando uno como periodista va a contar una historia, la puede contar en primera persona, en tercera persona, el punto es que tu primera persona no tape la historia, digamos, o sea que no esté, que sea útil como instrumento. Para mí ese es el límite, digamos, pero en principio, a mí no me gusta escribir en primera persona por una cuestión de gusto, prefiero, si yo puedo escribir en tercera, siempre lo escribo en tercera, pero hay veces en las que la primera persona es el vehículo indicado para contar una historia y ahí la aplico, digamos, de hecho el libro este que mencionó Carlos es un libro en primera persona. A mí sí me molesta mucho cuando el periodista aparece, y hablo de periodistas, en la ficción me parece que funciona de otra manera esto, aparece como vanagloriándose, eso, como construyendo un personaje que tapa la historia que va a contar y que termina siendo una especie como de la revancha, no sé, un entrevistado le cayó mal por determinada cosa, entonces aparece el periodista en primera persona diciendo me trato mal, es un imbécil, no sé qué, eso me da terror, pero eso no tiene que ver con la primera persona pero en realidad lo que estamos hablando en el fondo es como lo que está bien hecho y lo que está mal hecho, digamos, me parece que en el fondo se pueden hacer cosas excelsas en primera persona y se pueden hacer cosas espantosas en tercera persona también, digamos, César Aira de todas maneras decía que es un escritor argentino, él decía algo que me pareció discutible, digamos, pero interesante, decía que escribir en tercera persona es más difícil, que la primera persona es como una señorita vestida muy tuneada, vestida con un bikini, bronceada, divina, y la tercera persona es como una dama fina vestida de Chanel y que, bueno, no sé, es simplemente, digo lo que dijo él, me parece una idea interesante y no digo que, claro, sería la señorita en bikini, digamos, pero ya. ¿a ti te molestaría que la gente leyera tus crónicas como ficción? ¿Sentirías que el lector está malinterpretando tu trabajo, que no está acercándose como debería? A ver, yo creo que siempre hay un punto de, o sea, yo soy el tipo de persona precámbrica que prefiere saber qué es lo que está leyendo en términos de, a mí como lectora me funciona esto de saber si estoy leyendo algo que está completamente trabajado con materia prima real o no, digamos, si hay un trabajo de, bueno, de algún personaje inventado y eso, a mí como lectora me interesa eso, me sirve leer así y no, sí, me molestaría que hay, porque, digamos, más, digo, me parece que está claro que hacer ficción no es tratar de escribir bien o de trabajar bien una metáfora, eso no, o digo, porque a veces me parece que uno cuando habla de la diferencia entre ficción y no ficción, lo que termina siendo es defendiendo el derecho a buscar un adjetivo que sea mejor que, no sé, impoluto, digamos, ¿no? Entonces, para mí está claro que lo que yo hago es trabajo con hechos que sucedieron, por supuesto que hay imaginación y por supuesto que hay un trabajo con la forma, como decía Javier, a mí me interesa mucho el trabajo con la forma, me interesa que la forma y el fondo y el contenido no se puedan separar el uno del otro, me parece que la musicalidad, todo eso es información también para el texto, forma parte del texto cuando la cosa está como bien hecha y creo que sí me sentiría muy irritada por ejemplo si alguien pensara que yo me inventé a Rodolfo González Alcántara que es el personaje del libro de Malambo o que o que esta condición de que una persona que gana el campeonato de Malambo de la Borde no se puede presentar en ningún otro campeonato es algo que yo me inventé, me parecería ofensivo, me parecería que sí, ofensivo eso, me parece que la convención que uno establece con un lector de una ficción es que vas a entrar en este lugar y que todo lo que te estoy contando a mí no me gusta hablar en términos de como verdad, digamos, porque todo es como subjetivo, pero por lo menos me gusta pensar que el lector asume que el pacto es que yo le voy a contar honestamente lo que yo creo que vi como no soy una persona con enfermedades psiquiátricas declaradas, por lo menos no tengo alucinaciones, no veo gente volando, ni invento cosas que no están ahí y entre eso digamos y escribir lo que yo considero que es ficción hay una diferencia grande, entonces sí, me molestaría mucho que se pensara como, ah, pero ya, esto te lo inventaste. Pero es verdad que este género, el de la crónica que practicamos siempre está como rodeado todo el tiempo de decálogos y de paratextos y de cosas, de explicaciones, ¿no? estamos todo el rato siempre justificándonos, obligados a justificar de dónde salió, etcétera, le lleno de advertencias, ¿no? Y cómo se puede acordar. Sí, o sea, que es muy difícil que pase eso que dice Carlos, ¿no? Pero bueno, yo quería hacer mi pequeño descargo acerca de la primera persona que ya más o menos he dicho lo que pienso, ¿no? Creo que la primera persona dentro del periodismo puede, sí, en efecto, caer en una serie de abusos y de mucha ridiculez, pero creo que también se puede hacer el mismo ridículo, se puede hacer igual de desfachatado, prejuicioso, cero, comprensivo o empático con una realidad y con una gente también desde la tercera persona, ¿no? También se puede hacer muy mal periodismo desde la tercera persona, efectivamente, como dice Leila, hablamos de la ejecución, ¿no? Y como dice Javier, del uso que se hace, ¿no? de esto. También me parece que para la gente que hace crónicas, por ejemplo, por eso en lo del periodismo a mí igual el término siempre también me saca un poco, ¿no? Me tira, me expulsa, entonces, para la gente que hace, que hacemos crónica o ensayo personal o cosas que tienen que ver con ya textos raros, quiero decir, ¿no? Ya no importa tanto eso, ¿sabes? O sea, ya no importa si te van a decir periodista o te van a decir cronista o esas etiquetas, si tienes esa inquietud simplemente de estar escribiendo y de escribir y que tus textos los recoja quien quiera, la editorial que quiera, las revistas que les interese, tu voz, ¿no? Y lo que quieras contar de ti o de los demás o de la conexión o de la conexión entre esas cosas, ¿no? Como por ejemplo, Carrer, que somos fans en vidas ajenas, hace una cuestión también magistral y que no se sabe de dónde agarrarlo, ¿no? Empieza con una historia muy personal, pero que rápidamente pasa a ser testigo de una tragedia, ¿no? la pérdida de un hijo para unos padres y luego vuelve a los familiares en una segunda parte para ver la pérdida de la madre de una familia, ¿no? La pérdida de la mujer de un hombre y de los niños que quedan huérfanos, ¿no? Pero esa tragedia, ¿no? O sea, el texto no esconde de dónde viene el interés por esa tragedia que es también, ¿no? Su propia situación, por ejemplo, personal, ¿no? De pareja, por ejemplo, o simplemente es posible que esa historia de repente desencadena, ¿no? Cosas, ¿no? En él, ¿no? Y lo cambian para siempre. Y a mí eso, o sea, esa es la parte que a mí, o sea, si me lo estuviera contando alguien ajeno en una esquina, ¿sabes? Sin mancharse las manos de nada, igual me interesaría poco o menos, simplemente, ¿no? Por más que esté muy bien contada, hermosamente contada, ¿no? Me gusta cuando el escritor de repente se ha visto tocado, ¿no? Afectado en su mirada, ¿no? Y ese tipo de género degenerado, ¿no? Que puede llamarse ensayo personal o que puede ser relato real o me fascina, ¿no? No sé si lo hago yo, a veces no. Yo tenía un par de cositas, un par de apuntes, porque lo que ustedes dicen me ponen grandes problemas en mi clase con mis alumnos. Estoy aterrado, realmente, no sé cómo voy a desmentir este semestre todo lo que ustedes han dicho. Es una forma, pero podríamos hablar también de cómo vivimos, ¿no? O sea, hay que pagar cuentas, ¿no? Pero es muy interesante porque a mí me pasa que como profesor en mi primera clase de crónicas, yo tiendo a pedir que no usen la primera persona. Porque los chicos vienen de la adolescencia, además, están metidos en el yo y tú le dices haz un retrato sobre tal persona y haz un retrato sobre él con esa persona. Me cayó mal, llegué tarde. Las crónicas empiezan, es tarde, mi profesor me ha pedido que haga una... Mi profesor me cae mal. La primera clase hizo un disco tal cosa, tal otra, me hace recordar a un tío. Entonces, ya están en otro carril que no es el del periodismo, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre les digo no uses la primera y siempre me traen a Gaby Wiener como ejemplo, pero profesor Gaby Wiener, sí, ya sé. Yo sé que Gabriel Wiener lo hace, pero es el antiejemplo, ¿verdad? Entonces, sí es un asunto... que alguien más saca que tú. Pero sí es un asunto que tiene que ver con el uso, en efecto. Yo lo que creo es que cuando la primera persona ayuda a encontrarle un sentido a la realidad que estás enfocando, esa primera persona es inobjetable. Pero cuando la primera persona aparece para tapar aquella realidad, esa primera persona, ¿no? Lo que pasa es que en buena parte de los relatos de Gaby, el objetivo es Gaby y entonces esa primera persona está perfecta, ¿no? Esa es una cosa. Y lo otro es el tipo de pregunta, ahora que ustedes hablaban de las preguntas porque me ha pasado ahora que estoy en un nuevo taller y hemos traído Anatomía de un Instante a colación, ¿no? Porque trato de diferenciar por una cuestión didáctica, ficción de no ficción, periodismo, literatura, y me dicen, claro, en Anatomía de un Instante no hay una... es veraz, es la historia y sin embargo tiene una resonancia que tiene a sangre fría de Truman Capote. No hay ningún dato que esté y sin embargo tiene una resonancia que no es la del periodismo, y se me ocurrió decir por salir del paso en ese momento en la clase el tipo de pregunta es diferente, ¿no? Al que el periodismo usualmente suele plantearse que es una verdad que interpreta y cierra una zona, digamos, un marco más o menos fijado en la realidad. El tipo de pregunta esta del heroísmo o de por qué este hombre se detiene no se oculta como los demás cuando las balas suenan son preguntas que tienen ya una profundidad mayor, ¿verdad? Y que ya llevan el material incluso siendo no ficción 100% no ficción a un lugar que está más cerca de preguntas existenciales, profundas, que son las preguntas del arte, la literatura y qué sé yo. En ese sentido yo lo veía de esa forma. Una cosa que me interesó fue cuando leí anatomía hay un momento en que dos tipos se han odiado en Anatomía en el instante toda su vida, han estado en lugares han sido contrincantes uno de un lado y el otro uno con Franco y el otro y de pronto los dos en la novela de Javier o en el libro de historia de Javier en el ensayo de Javier son sentenciados o casi van a morir juntos y casi ni se hablan han combatido uno contra el otro toda su vida y se pasan cigarrillos apenas y esa situación cuando yo leí eso dije pero esto es soldados de Salamina dos personas rivales que se encuentran y una entonces claro la imaginación es una imaginación de novelista en un cierto sentido pero el material es de no ficción no sé totalmente por alusiones como se dice yo creo que la clave es eso que te has dicho de las preguntas esa es la cuestión bueno no solo las preguntas sino también las respuestas y ahí vuelvo a lo que decía Leila que tiene mucho sentido y esto es muy complejo creo yo es decir quizás lo que distingue a los géneros literarios efectivamente es el tipo de preguntas que se hacen y el tipo de respuestas que se dan un historiador el tipo de pregunta de anatomía de un instante no es el tipo de pregunta que se había sentiendo yo un historiador o un ensayista no soy un periodista eso tendríamos que discutirlo ahora o se podría discutir pero un historiador o un ensayista se hubiese preguntado quién era Adolfo Suárez ese señor que se queda ahí sentado en su sitio quién era Adolfo Suárez el que se hace una biografía o qué fue el 23 de febrero el golpe de estado del 23 de febrero pero la pregunta ¿por qué un tipo se queda sentado en un sitio cuando se tiene que tirar al suelo? esa es una pregunta obviamente novelesca porque es una pregunta morada porque es una pregunta morada o sea es una pregunta por traer en algo mi molino digamos como ¿por qué un soldado no dispara a un a un jerarca fascista cuando tiene que disparar? pero no solamente eso sino que aquí vamos a lo más y da para mí importante la respuesta ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? todo el libro son 400 páginas buscando indagando una pregunta ¿y cuál es la respuesta a esa pregunta? la respuesta es que no hay respuesta exacto la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta pero el tipo de pregunta que se plantea ella en este libro es por eso exactamente por eso decía que la pregunta que se plantea Leila para mí es una pregunta porque es esencialmente moral y porque está es algo que no se entiende es decir esas son en mi opinión las preguntas novelescas de la novela y las respuestas de la novela porque es por eso decía la novela tiene prohibido las respuestas claras nítidas taxativas no puedo decir no puede acabar el libro diciendo bueno es que en realidad Adolfo Suárez llevaba un chaleco antibalas entonces por eso no sé cómo se dijo hay miles de respuestas hay miles de respuestas diseminadas en el libro la respuesta es la propia búsqueda de una respuesta la respuesta es una respuesta que no es clara nítida taxativa como es la de la ciencia o la de la historia o el periodismo en el sentido más elemental que yo lo entiendo es decir voy a un sitio y digo aquí hubo tres muertos y se llamaban tal y tal y tal en este sentido Humberto Eco decía Leo yo lo tenía en la televisión y me lo voy a apuntar para mis asuntos me preguntaron ¿usted por qué escribe novelas? era un ensayista y tal ¿por qué escribe usted novelas? Armando Francisco lo pensó un momento y dijo me va a concluir para no concluir exactamente esto es decir no hay las respuestas de la novela son respuestas ambiguas contradictorias equivocas esencialmente irónicas la propia el propio libro y no de mis libros sino de todos los libros es decir de todas las grandes novelas la pregunta del Quijote es Don Quijote ¿está loco o no está loco? esa es la pregunta central de Quijote la pregunta que se formula en ese libro el corazón de ese libro y nos pasamos toda la novela intentando averiguarlo y al final ponen la respuesta no hay respuesta Don Quijote está como una cabra porque está loco de remate totalmente pero es el hombre más achato del mundo eso es la novela y todas las novelas funcionan así yo creo entonces esa pregunta es novelesca y la respuesta es novelesca dejadme decir una cosa no quiero abusar pero quizás decir una cosa que es lo de la ficción es decir lo que decía Leila yo también quizás soy un poco anticuado pero cuando yo creo que cada libro establece sus propias reglas y las reglas de una crónica es que aquello ha ocurrido esa es mi regla si es la convención que establece que establece con un lector exacto yo lo llamo regla es el contrato que estableces con el lector y a mi no me gusta y además me parece absurdo el tipo se inventa algo medio de una crónica para qué es decir anatomía de un instante que en ese sentido es una crónica no hay ficción por una serie de motivos que no vienen al caso pero yo el contrato que establece con el lector era ese en cambio en la ficción aunque aunque existan esos reales históricos personajes reales históricos que existen desde siempre no voy a cargar bueno funciona así aunque eso exista la ficción es ficción es decir es engaño y ahí vale todo vale todo es decir vale lo de Cervantes es decir no es que traería esta historia me la inventé yo perdón no me la inventé yo sino que se la inventó Moro y eso lo estudió a él como instrumento para contar la historia dejadme que cite una cosa que nunca me canso de citar porque este hombre en los todos se dijo cuatro siglos antes de Cristo y este hombre juro que no había leído la verdad de las mentiras de Vargas Llosa pero dice lo siguiente es Gorgias con esto me parece que es posible distinguirlo de la crónica Gorgias dice lo siguiente Gorgias dice la poesía dice la literatura no existe pero digamos la ficción es un engaño en el que quien engaña es más sabio más honesto perdón que quien no engaña y quien se deja engañar más sabio que quien no se deja engañar es decir la honestidad del autor de ficciones consiste en engañar en mentir en decir que Madame Bovary existió cuando todos sabemos que no existió esa es la honestidad la honestidad del cronista consiste en lo contrario es decir esto ocurrió y Madame Bovary estaba aquí esta señora era así y pim pam pim pam y la sabiduría del lector de ficciones consiste en dejarse engañar es decir aquel que se cree que Madame Bovary existió mientras la leía o aquel que se cree que lo que cuenta Philip Roth en sus ficciones resulta que es verdad ese es el listo el tonto es el que dice pero si esta señora no existió esta Madame Bovary para que me cuenta esta historia este es tonto de remate nunca entenderá la verdad literaria que hay allí dentro y entonces esa distinción me parece que es válida yo diría solo una línea que creo que cierra porque esto de la anatomía lo estamos discutiendo hace una semana justamente un alumno lo trajo que es que el fondo del conocimiento del conocimiento del sentido vamos a decirlo así mejor es un fondo incierto cuando es el fondo que le interesan las artes es un fondo que no tiene respuestas claras porque es existencial y uno puede llegar a través de la no ficción y a través de la ficción si se plantean las preguntas que te ponen en ese lugar si te has planteado las preguntas que te llevan realmente en ese lugar no vas a encontrar respuestas taxativas y fijas por lo tanto estás en ese terreno común y eso engancha a ambos tipos de trabajo si creo que siempre perdón una sola cosa para muy brevísima hay un libro de una tipa que se llama Janet Malcom el libro se llama Itigenia en Forest City y intenta cuenta la historia de una señora musulmana que comete un crimen y aunque todo aparenta que ella nunca pudo haber cometido ese crimen la condenan en realidad no es un cuento sobre la historia de la señora esta musulmana sino sobre el funcionamiento atroz de la justicia en cualquier lugar del mundo y la tipa es una especie de destripamiento de un juicio oral y es absolutamente aterrador o sea todo lo que se utiliza en contra de esta mujer podría haber sido utilizado a favor y creo que en ese sentido digo las grandes historias trascienden porque tienen una pregunta de fondo que trasciende por completo el tema del que tratan y toca un universal que tiene que ver con la muerte con el terror con el amor con la pérdida y que se yo y eso pasa me parece en la ficción y pasa en la no ficción y la sangre fría es mucho más que la historia de dos tipos que mataron digo es una historia sobre la miseria humana sobre la condición humana etcétera y nada eso quería decir nada más que me parece que ese universal que trasciende transforma un libro anodino en un libro que va a viajar como una especie de transmisor en el tiempo de grandes historias durante cientos de años o un libro que terminará en una biblioteca y me desacordará el resto de la vida eso muy bien pues ha sido fantástico porque no tenías que hacer nada esta mesa yo hablo muy bien de los ponentes y lamentablemente tengo que volver a tomar las riendas como moderador para finalizar obrar de agua fiestas agradecerles a todos por su presencia a la UPC desde luego a Úrsula y para recordarles que esta tarde tenemos una mesa redonda que desde luego no se pueden perder en el Museo de Arte Contemporáneo en donde se abordarán temas relacionados con la creación literaria en el mundo contemporáneo y tendremos Héctor Abad Faciolince colombiano estará Arturo Fontaine Edmundo Pasoldán y Gustavo Faverón así que los esperamos y también mañana en el Museo perdón en el Teatro Nacional La Clausura una mesa redonda en la que volveremos a tener a Javier hablando de historia política y literatura con Alonso Cueto y Sergio Ramírez así que muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes un aplaudimos